Dios te bendiga. Hoy traigo un tema para mí es muy importante. Es un tema de lo importante que es, es muy delicado y por eso quiero tocar este tema y profundizar en él para darte a entender por qué muchas veces en la iglesia no se siente nada. Los hermanos, en vez de ser liberados, salen mucho más cansados. En vez de que el enemigo retroceda, más bien se entrona en la iglesia. Hoy se ha perdido el sentido en muchas iglesias por adorar y alabar al Señor. Algunos solo se fijan en la música o en la bonita letra que tienen, pero no se detienen a analizar lo que en sí están cantando dentro de la iglesia. Hoy tristemente hay que decirlo. Hay muchos músicos y cantantes dentro de las iglesias que tienen de todo menos de Dios, su instrumento bien afinado, pero su espíritu y su alma desafinadas delante del Señor. Que por el hecho de querer cantar una bonita canción que otro compuso, no les importa decir cualquier disparate dentro de la iglesia cuando supuestamente ellos alaban y adoran a Dios. Hoy te quiero mostrar algunas canciones que no deberías cantarlas en la iglesia. No son adoración y no son alabanza porque sólo una pizca de cosas que tienen estas canciones las descartan totalmente para llevarte a la presencia de Dios. Muchas veces tú estás siendo movido, no por la presencia de Dios, no por el Espíritu Santo, sino por hechicerías que contienen estas canciones. Manipulación de tus emociones y de tus sentimientos, más tu espíritu y tu alma en nada están siendo edificados. Crees tú estar adorando a Dios, pero en realidad lo que estás adorando es tu carne, tus emociones y tus sentimientos. Quiero que leamos por favor lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Préstale atención a este texto. Yo creo que muchos músicos y cantores de iglesias no leen esto. Es que al escuchar muchas de las letras de las canciones que componen, yo he llegado a la conclusión de que parece que no leyeran la Biblia, no leyeran la Biblia. Dice el verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Les dice, mira, hay personas que dicen yo oro. En el Espíritu, yo oro, soy una persona espiritual y oro en el Espíritu, pero tu oración no tiene entendimiento. Asimismo, Pablo también le dice cuando ustedes canten, canten con el Espíritu, también deben cantar con el entendimiento. Mire, no se base solamente que la canción diga una que otra cosa espiritual o supuestamente de Dios, no, no, no se acostumbre solamente a una que otra cosa. Usted debe analizar el objetivo de esa canción que usted está cantando. Usted debe cantar con el entendimiento, con el entendimiento. Usted no puede cantar cualquier cosa, decir lo que sea. Usted tiene que analizarlo, usted tiene que estudiarlo. Mire, muchas de las canciones que se cantan en las iglesias, la gente las repite como loros y en realidad a Dios no están adorando. Hoy te voy a mostrar varias de esas canciones que muchos de ustedes cantan en la iglesia y que pues bueno, creo yo que la repiten simplemente porque el grupo de alabanza o los músicos de la iglesia que a veces ni oran ni conocen Biblia, muy pocos se congregan, te hacen cantar disparates y lo que te tienen es hechizado porque todo lo que ellos dicen tú lo repites como un loro y no te sientas a analizar. Yo desde hoy te quiero aconsejar, no cantes todo lo que ellos cantan, analiza qué están diciendo, porque dentro de esas letras hay muchas cosas antibíblicas y satánicas, totalmente antibíblicas. Mire, grupos musicales famosos, reconocidos a nivel mundial, que en sus canciones tienen muchas letras antibíblicas. Muchas de esas canciones tienen cosas insertadas antibíblicas totalmente. Y quiero partir desde una joven, bueno, ya ni joven ni tanto. Ella es conocida como Anet Moreno y tiene la canción Guardián de mi corazón. Guardián de mi corazón. Mira la letra de esta canción. Mira la letra. La letra dice Guardián de la puerta del amor. Déjame entrar. Necesito tu calor. Quiero acariciar mi estrella otra vez. Guardián de la puerta del valor. Déjame entrar para decirle a Dios que ya no aguanto más lo que es la realidad. Por favor, guardián, guardián de mi corazón, de mi corazón. Mire, si usted analiza esto y esto lo cantan en muchas iglesias, guardián de la puerta del amor. Déjame entrar. Pregunto yo. ¿A quién le estará cantando ella a un ángel? Guardián de la puerta del amor. Déjame entrar. Mire, la Biblia dice, la Biblia es clara y la Biblia dice que tú y yo tenemos acceso directo, entrada libre al trono de la gracia del Señor. Tú y yo tenemos entrada gratuita. Ahora, la pregunta mía es a quién le pide esta mujer a través de su canción, supuestamente cristiana o le llama guardián de la puerta del amor. Déjame entrar. Si el mismo Señor Jesús dice en Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo os haré descansar. Ahora, por qué ya decirle déjame entrar por favor y le ruega por favor. Señor, guardián, guardián de mi corazón, de mi corazón, déjame entrar a donde tú puedes entrar libremente a la presencia de Dios. Porque la letra, la letra dice guardián de la puerta. Déjame entrar para decirle a Dios que ya no aguanto más. Si Mateo 11, 28 dice Jesús mismo, vengan a mí. No hay ningún impedimento. Vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados, tristes, los que no aguanten más, los que estén pasando por situaciones difíciles. Vengan que yo los hago descansar. Esto es totalmente antibíblico. Esto pareciera como que hay que pedirle permiso a alguien para ir a Jesús. Hay que pedirle permiso a alguien que ella no especifica. Solo que dice que es un guardián o alguien que protege una entrada. Cristo a través del sacrificio en la cruz nos dio entrada libre a la presencia de Dios. A través de Cristo no hay guardianes. Óyeme bien, no hay guardianes que te impidan llegar al Señor, que te impidan, aleluya, tomar de su amor y de su misericordia. Así que esta canción de Anet Moreno, guardián de la puerta del amor, déjame entrar, es totalmente antibíblica. No cante eso en la iglesia, ni siquiera usted en su casa, en ningún lado. El Señor no tiene guardianes. El Señor no le prohíbe a nadie venir a él, tomar de su amor. La Biblia dice en San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios está allí ofrecido para que el que quiera acercarse a él lo tome gratuitamente. Nada ni nadie te lo va a impedir. No hay guardianes para eso. Tú puedes acceder al amor y a la misericordia de Dios gratuitamente. Así que peligrosa esa canción de Anet Moreno, guardián de la puerta del amor. Y hay gente cantándola en las iglesias, cantándola. Es que como dice Pablo, debemos cantar en el espíritu. Amén. Pero Pablo dice, pero también cantaré con el entendimiento. Por favor, iglesia, cantantes, músicos de iglesias. Ojo con lo que están cantando. Ojo lo que están haciendo cantar a la iglesia. Y usted no se deje engañar. Cante con el entendimiento. Si aquello que están diciendo ellos no se ajusta a la palabra, deseche eso. Es basura. Lo que no se ajusta a la Biblia es basura. Lo que no encaja con la palabra es basura. Bote eso y no tenga miedo de no cantarlo, porque eso no es adoración para nuestro Dios ni alabanza. Quiero seguir. Y hay otra canción de un cantante colombiano conocido, conocido Alex Campos. Él tiene una canción que se llama Me robaste el corazón. Me robaste el corazón. Santo es el nombre del Señor. Mire, la canción dice, dice Me robaste el corazón. Te adueñaste de mi vida. Me robaste el corazón. Te adueñaste de mi vida. Después dice Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido y me gusta estar así con el corazón enamorado de ti. Tremendo. Tremendo. Ahora, analice algo aquí. Alex Campos en su canción dice Me robaste el corazón. Me robaste el corazón. Te adueñaste de mi vida. Mire, yo creo que esto es una falta de respeto. Yo creo que esto es una falta de respeto hacia el Señor. Primero que todo, Apocalipsis capítulo 3. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 20. Y este es el Señor que tenemos, no el que Alex Campos con su canción quiere mostrarnos un Jesús que roba corazones y que se adueña de las vidas. Ahora, no sé a quién le estará cantando eso, si a una mujer o a un hombre, pero yo no creo que deba ser para nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Apocalipsis 3.20 y usted lo conoce. Usted sabe que dice ese texto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguien que escuche su voz abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, Jesús toca la puerta. Él no es atrevido para robarte el corazón. Esa puerta de la que habla Apocalipsis 3.20 es de tu corazón. Y si alguno la abre, yo entraré. Dice entrar a tu corazón. Pero Alex Campos dice me robaste el corazón. Jesús no roba corazones, él no es ladrón. Él no es ladrón. Alguien me dijo, pastor, pero es que hay que entender eso en su sentido literario. Mire, el sentido literario debe tener entendimiento. Por favor, dejemos las payasadas. El sentido literario y dejemos las excusas baratas. El sentido literario debe tener entendimiento. Si tú estás diciendo me robaste el corazón y te adueñaste de mi vida, es porque tú no querías, no era tu voluntad. Porque el robar algo es arrebatarlo sin permiso. Así eso, eso es lo que hacen los ladrones. Sin permiso, ahora te adueñaste de mi vida. La palabra adueñarse de algo es tomar algo que no me pertenece. Me adueñé de eso. No lo compré. No es mío. Entonces, cuando al escapo dice me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. Primero es totalmente antibíblico porque Jesús no roba corazones y tampoco se adueña de la vida de ninguno. Aún en la misma palabra dice, dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, dámelo, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor no te va a robar ningún corazón, no se va a adueñar de tu vida. Ahora, la última parte de esta canción de Alex Campos, de me robaste el corazón, dice me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido y me gusta estar así. Con el corazón enamorado de ti. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Y hay cristianos cantando esto. Ojo lo que dice, me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Mire, qué locura. Por favor, póngale el entendimiento. ¿Cómo que Jesús te roba el corazón y después te olvida? Eso es lo que dice esto. Mire, yo soy escritor y yo entiendo lo que es el sentido literario, el contexto literario de las cosas. Pero esto no tiene sentido. Y si se está refiriendo a Jesús, según Alex Campos, me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. O sea, me robas el corazón y me olvidas. Y para completar, dice, y me gusta estar así. ¿Cómo es que me gusta estar así? O sea, que me olvides. Me gusta estar olvidado. Mire, el único que se roba el corazón y olvida a la gente después que la destruye es el diablo. Y hay gente que después de estar destruida, olvidada por el diablo, hasta se sienten bien así. Tú lo que invitas a la iglesia y no quieren venir, ellos se sienten bien así. Mire, por favor, deje de cantar eso en la iglesia. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así. Eso es diabólico, no es bíblico. Eso hay que desecharlo porque no encaja en la Biblia. Primero, el Señor no roba corazones. Segundo, el Señor no se adueña de tu vida. Y tercero, tampoco te olvida. Él no te olvida. Tres cosas tiene esa canción. Me robaste el corazón. Te adueñaste de mi vida. Y después para completar, dice. Me olvidas. O sea, me robas el corazón. Aunque yo quede en el olvido. Te robas el corazón, aunque yo quede en el olvido. Mira el Señor. Cuando entra a tu corazón, antes estás tú más presente en el Señor. Cuando él entra a tu corazón, tú estás más en Dios. Aleluya, en sus planes. Bendito sea el Señor. Así que esta canción de Alex Campos hay que desecharla. No cantes eso. Totalmente antibíblica. Por favor. El consejo del apóstol Pablo dice oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Por favor. Deja de estar repitiendo como loro lo que esos muchachos que no saben ni qué es lo que están haciendo que están supuestamente cantando y alabando. Según ellos a Dios te están haciendo repetir y tú como un loro diciendo disparates. Métele el entendimiento de hoy en adelante a todos los que esos grupos musicales de la iglesia canten. Analízalo por la palabra. Y si eso no se ajusta, mira, toma autoridad y repréndelos. Dile, mira, esto no es bíblico. Ustedes están cantando cosas antibíblicas, cosas antibíblicas. El tercer o la tercera cantante cristiana y esta canción me preocupa mucho porque esta canción la cantamos un montón de gente, la cantamos en su tiempo. Cuando esto salió, eso era el boom en las iglesias. Nancy Amancio con la canción Arrebato, Arrebato. Mira, digo porque esta canción hasta aquí en la iglesia donde yo estaba, cuando yo la empecé a escuchar, algo no me cuadró. Yo le decía al grupo de alabanza aquí hay algo raro. Yo voy a estudiar esa canción cuando la cuando la analicé. Aquí no se canta más eso. Mire, la canción dice aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. Está bien hasta ahí. El enemigo no podrá tocar mi fe. Está bien porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria en gloria. Bueno, está bien. La declaración está bien. Eso que dijo está bien. El problema está en lo que viene. Desde aquí comienza el problema. Dice ella hoy me apodero ojo aquí aplica el entendimiento. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado. Ahora la canción aquí cambia a quién se está dirigiendo ella. Pregunto. ¿Hacia quién se está dirigiendo la canción de Nancy Amancio? Ahora vamos a ver a quién le está hablando ella y dice lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Me lo devolverás con creces porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete y le dice hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo y empieza a hablar con esa persona coheredera juntamente con él y me ha dado el poder para atar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación y hoy declaro que él te devuelve lo que te robó. Mira Nancy Amancio primero se dirige a una persona que ella dice que le ha robado muchas cosas porque más adelante tú oyes que ella dice hoy te arrebato te arrebato mi familia hoy te arrebato mi salud hoy te arrebato los tesoros de los cielos hoy te arrebato y hoy te arrebato y hoy te arrebato a quien le está cantando a quien se está dirigiendo ella a Satanás Nancy Amancio con su canción arrebato a quien le está reclamando es a Satanás mire yo debo decirle que la adoración y la alabanza no es para orarle al diablo esta canción la canta mucha gente y sabe a quien se la están cantando no al señor al diablo es como si van con un reclamo a Satanás cuando tú vas a adorar a Dios es adorar a Dios no a reclamarle al diablo lo estás haciendo importante la gente cree que esto o esto que cantan es contra el diablo pero no tú lo estás volviendo a él famoso dentro de la iglesia en el momento de alabar y el momento de adorar a Dios sabe que lo que estás haciendo estás reemplazando la adoración al Dios eterno por ponerte a hablar con Satanás imagínese ya no no o sea no sé a dónde han llegado ya hasta el diablo le dedican canciones aunque le recuerdan un montón de cosas pero son dirigidas a Satanás de todas maneras y el momento de alabar y adorar a Dios no es para eso bendito sea el señor no es para eso mire ya el señor ganó tus bendiciones el señor ya las tiene tú que haces diciéndole al diablo yo te arrebato ya Cristo se lo arrebató lo que tú tienes que hacer es reclamar lo que el señor hizo por ti reclámalo tú no tienes que ir a arrebatar nada tú tienes es que reclamar porque si es tuyo nadie puede tener lo que es tuyo reclámalo ahora no te pongas a estar cantándole al diablo la alabanza y la adoración no es para dedicársela al diablo el tiempo de alabanza y de adoración no es para dedicársela al diablo es para dedicársela a nuestro dios todopoderoso a nuestro rey eterno y maravilloso aleluya así que esta canción arrebato está es dirigida es a satanás y no a dios por ninguna parte aparece que aquí se está adorando al señor se le está reclamando al diablo y se le está dedicando se está conversando con satanás esta canción de arrebato es una conversación con el diablo tenga mucho cuidado quiero pasar a otra canción a otro grupo bendito sea el señor y es el grupo baraca este grupo tiene una canción que se llama trae el cielo aquí trae el cielo aquí esta canción dice y tiene dos cosas totalmente antibíblicas no la cantes en la iglesia no cantes eso así pues no lo cantes así lo primero que ellos empiezan diciendo es ángeles del cielo vengan a cantar en un video que hice sobre los ángeles yo enseñé de que tú no te puedes estar orándole tú no puedes estar orándole a los ángeles tú no puedes estar dirigiéndote a ángeles no porque puedes cruzar la línea y terminar idolatrando a los ángeles aquí para que está haciendo con esta canción cantándole a los ángeles le está dedicando parte de esta canción a los ángeles y le oran a los ángeles le están orando a los ángeles que le están diciendo ángeles del cielo vengan a cantar que es eso están orando mira al único que tú te debes dirigir para que envíe a los ángeles es al padre celestial el mismo Jesús dijo acaso no puedo yo pedir a mi padre que me envíe 12 legiones de ángeles pero Jesús no dice yo voy a pedirlo no él dice yo pediré a mi padre y él me enviará 12 legiones de ángeles pero vará con esta canción nos está diciendo que nosotros podemos decir a los ángeles directamente orarle a ellos que vengan a hacer algo imagínese decirle que vengan a cantar santo es el nombre del señor si el que envía a sus ángeles a adorar es Dios mismo pero ahora nosotros estamos ordenándole a los ángeles que vengan a cantar con nosotros y la gente ahora ha compuesto un montón de canciones donde le oran le oran a los ángeles entonces la primera parte de esta canción que dice ángeles del cielo vengan a cantar se escuchen sus voces en este lugar ahora algo antibíblico totalmente que tiene esta canción es que casi al final la canción dice abre nuestros ojos como a Eliseo muéstranos el cielo muéstranos el cielo inúndanos de tu gloria inúndanos de tu gloria ya lo analizó pongan el entendimiento abre nuestros ojos como a Eliseo cuando yo oí esto mira yo llegué a la conclusión que la mayoría de estos grupos famosos no leen la biblia no leen la biblia oiga bien oiga bien abre nuestros ojos como a Eliseo si usted lee bien la biblia los ojos no se los abrió el señor a Eliseo se lo abrió al siervo de Eliseo no a Eliseo a su siervo lea por favor segundo de reyes segundo de reyes alabado sea el nombre del señor para que usted vea el error que tiene esta canción bíblico un error fatal bíblico mire segundo de reyes capítulo 6 el versículo 17 6 17 y mira lo que dice y oró Eliseo quien oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo y luego que los sirios descendieron a él oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente los hijos y los y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo pero si usted lee dice que el siermo de Eliseo no podía ver lo que estaba con ellos el profeta Eliseo le dice mira con nosotros ahí hay muchos ángeles hay carros hay de todo aquí del cielo para defendernos pero el criado de Eliseo no lo veía entonces Eliseo ora al señor y le dice señor ábrele los ojos pero Barak en esta canción dice abre nuestros ojos como a Eliseo Eliseo no era el ciego el ciego era su criado así que esta parte de esa canción es totalmente antibíblica no era Eliseo el que estaba ciego era su siervo pero esta canción dice abre nuestros ojos como a Eliseo debió ser como al siervo de Eliseo abre nuestros ojos como al siervo de Eliseo pero no dice así dice abre nuestros ojos como a Eliseo Eliseo no estaba ciego que estaba ciego era su siervo eso está eso es antibíblico está mal está mal y la gente cantando abre nuestros ojos como a Eliseo Eliseo no estaba ciego Eliseo no estaba ciego estaba ciego su criado Eliseo no estaba ciego antes Eliseo oró al señor para que le abriera la vista a su siervo partes antibíblicas en canciones que cantan y cantan y cantan en las iglesias vamos a avanzar porque tenemos porque tenemos otra canción de Alex Campos ojo con esto no estoy diciendo que ellos son satanistas sino que son canciones que no sé por qué escribieron eso yo no juzgo que sean satanistas pero para mí el diablo se les metió por allí algún descuido de pronto se les subió la fama a la cabeza no sé qué pasó falta de oración falta de búsqueda de Dios que es lo más probable pero Alex Campos con la canción el taller del maestro el taller del maestro la letra de esta canción dice así al taller del maestro vengo porque él me curará me tomará entre sus brazos y cada herida sanará las herramientas del maestro mi alma remendará ok ya está ahí o lo que dice esta parte las herramientas del maestro mi alma remendará esa palabrita es peligrosísima esta es tan antibíblica y es tan peligrosa que hace de un Dios que no hace las cosas perfectas aunque parezca esto como que no le den importancia pero esa palabrita está diciendo en el mundo espiritual que el trabajo de nuestro Dios no es perfecto ahora el diccionario dice que la palabra remendar te lo pongo ahí en pantalla esto lo dice el diccionario la palabra remendar dice coser un trozo de tela u otro material a una pieza de ropa vieja o rota para reforzarla o cubrir un roto que nos dice el diccionario que remendar algo es tratar de colocarle un parche un pedazo de algo nuevo a algo viejo eso es lo que dice el diccionario miremos que dice la Biblia Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 nos da luz a lo que en realidad el diccionario dice capítulo 5 versículo 36 mira lo que dice este poderoso versículo ten cuidado con esa canción el señor no remienda esto dice Lucas 5 36 les dijo también una parábola nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo no armoniza pero Alex Campos nos dice que las herramientas del maestro su alma remendarán el señor no remienda Alex Campos el señor no pone un pedazo de tela nueva en un vestido viejo dice el texto que leímos que no armoniza dice que el remiendo sacado no armoniza con el viejo mire eso es una falta de respeto grave Alex Campos decir en su canción las herramientas del maestro mi alma remendarán el señor no remienda Alex Campos que pena lo siento mucho pero tu canción está desenfocada el señor Jesús dice la biblia que él todo lo hace nuevo aún la biblia dice que el que no naciera de nuevo no remendado no 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 es nuevo nuevo un nuevo nacimiento las herramientas del maestro no te van a remendar el trabajo que el señor hace dice la biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros él la perfeccionará no la remendará y esa palabrita está sutilmente metida allí y tú oyes gente cantando el taller del maestro vengo porque él me remendará el señor no remienda el poder en la sangre de Jesús el señor reprenda al diablo el señor no remienda si tú estás remendado Alex Campos es tu problema y si tú que argumentas que no le ves nada de malo a la canción pues entonces tú estás remendado porque la gente que ha sido tocada por el poder de Dios que ha recibido a Jesús en el corazón él las hace nuevas personas no remendadas y ese es el evangelio que muchos quieren un evangelio de remiendos gente remendada yo no quiero que el señor me remiende que me haga nuevo que me quite lo que no es de él y me ponga lo que es de él que me cambie totalmente que me purifique que me santifique que aleluya no está bien dice el texto dice no está bien aleluya poner un remiendo nuevo en un vestido viejo santo es el señor no está bien le otra vez y les digo también una parábola nadie oiga nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo ponen un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo no le pida más al señor que te remiende el señor no remienda el señor hace también las cosas que las hace perfectas el sacrificio de Cristo no nos remendó el sacrificio de Cristo nos perfeccionó Alex Campos estás equivocado si tú estás remendado no sé quién te remendó pero el Dios todopoderoso el señor Jesucristo no pone remiendos él transforma él perfecciona él santifica y él hace nuevas todas las cosas y a todas las personas quiero seguir hay otra otra canción esta es la última hay muchas pero en este video en esta primera parte quiero tocar esta después tendré otro para que usted siga analizando y esta canción se llama el trono sublime el trono sublime la letra dice así la letra dice así más allá del horizonte y de las nubes habita un rey más allá de las estrellas la luna y las esferas vive Jehová más o menos dice la letra así y este y hay una parte donde dice donde dice esta canción y los 24 ancianos dicen santo 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 a su majestad le repito lo que dice y los 24 ancianos dicen santo 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 a su majestad mira la canción se ve bonita se ve bonita y se puede cantar pero tiene un error bíblico la puedes cantar pero no diciendo esa parte no así la parte dice y los 24 ancianos dicen santo 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 si tú lees la biblia te vas a encontrar de que los 24 ancianos no son los que dicen esa parte en la biblia los 24 ancianos hacen otra cosa lee conmigo por favor apocalipsis libro de apocalipsis capítulo 4 apocalipsis capítulo 4 mira lo que dice el versículo 8 mira lo que dice y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 la pregunta mía en la canción quien es el que dice santo santo ahí dice y los 24 ancianos dicen santo 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 pero aquí no son los 24 ancianos aquí son los cuatro seres vivientes que pasó porque esta compositora o esta cantante quiso colocar a los 24 ancianos en el lugar de los cuatro seres vivientes ¿por qué? porque quiso cambiar de posición a los cuatro seres vivientes y decir que los que dicen santo 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 son los 24 ancianos cuando en realidad apocalipsis 4 8 dice que los que dicen santo 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 son los cuatro seres vivientes pero mira quienes son mira lo que hacen los 24 ancianos el versículo número 10 ahora sí los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo señor esto es lo que si dicen ellos señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas este compositor o esta persona que compuso esta letra cambió de posición cambió de posición colocó a los 24 ancianos en el lugar de los cuatro seres vivientes y eso está mal está totalmente antibíblico son cosas sencillas curiosas pero como dice el apóstol Pablo en primera de corintios 14 15 que pues oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento pueblo por favor basta ya de cantar como loros de estar repitiendo lo que otros cantan sin ellos analizarlo sin ellos tener claridad de lo que están diciendo y cantamos y repetimos como loros lo que unos músicos o cantores ni siquiera saben que están diciendo que no oran que no buscan a Dios que no se congregan como debe ser es una cosa tremenda que peligro hay muchos cristianos hechizados repitiendo como loros lo que otros sin discernimiento sin oración sin ayuno y sin casi congregarse sin revelación del espíritu de Dios se ponen a cantar estos solo fueron algunas de las canciones que se cantan en las iglesias peligroso peligroso lo que en algunas iglesias se está cantando mira desde hoy usa el entendimiento no trague sentero aplica el entendimiento del espíritu santo para que comprendas y llévalo a la palabra vamos se están cantando esto espérate eso está como raro vamos a la palabra yo voy a buscar eso yo no voy a repetir como un loro eso que están diciendo ajá y si estoy blasfemando y si estoy ofendiendo al señor como Alex Campos que dice que las herramientas del maestro me van a remendar el señor reprenda al diablo y más me robaste el corazón te adueñaste de mi vida y muchas cosas más lo que digan de ahora en adelante esos muchachos que cantan vea la biblia está en la biblia se ajusta la palabra entonces adora a Dios pero ten cuidado por el quien sabe que has estado cantando guiado por grupos musicales por muchachos que ni ora ni leen biblia es que ni biblia tienen muchos músicos pregúntale dónde está su biblia pregúntale dile muéstrame tu biblia vamos dile ve a tu iglesia y acércate al altar y pregúntale a los músicos dónde está la biblia de ustedes por qué no la tienen con ustedes aquí en el altar dónde tiene tu biblia si tu biblia debe estar contigo en el altar tu biblia debe estar contigo ahí dónde está tu biblia canta con biblia hermano no te dejes engañar estos son tiempos peligrosos donde Satanás está engañando a mucha gente hay poder en la sangre de Cristo que Dios te bendiga te espero en mi próxima enseñanza soy el apóstol Pablo Martínez ex satanista y todo esto que te enseño te lo estoy enseñando desde mi experiencia desde mi experiencia así que mira no traigues entero y aplica el entendimiento de Dios en todas esas cosas que Dios te guarde Dios te bendiga si quieres ser parte de la escuela de guerra espiritual y liberación despertando a los valientes Joel 39 dale al botón unirse sigue los pasos que ahí te da y luego me escribes a este whatsapp para confirmarme de que ya eres parte de la escuela para agregarte al grupo de whatsapp de todos los estudiantes donde subimos los módulos de las conferencias después que las damos en youtube así que Dios te bendiga Dios te guarde hasta la próxima recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual en guerra espiritual y luego y luego y luego Gracias.